Bueno y quien no tiene o ha tenido una matica de ají cachucha en su patio o en su balcón y es que no hay nada como eso para darle sabor a los frijoles negros yo no sé para qué más sirven pero me imagino que no es la única propiedad que tiene Sacharia Danir nos dice cuáles son las otras Yo voy a hablar de las propiedades pero ya que estamos con la tradición cubana yo me voy a enfocar un poquito en eso porque esto señores es oro molido ¿Y sabes quién me lo regaló? ¿Quién? Una televidente tuya No Que nos hemos hecho amiguísimas francés Tienes que grabarle un video Claro, mira y me trajo, este es de mi mata ¿Ok? Y estos son los de ella Ve que tienen una diferencia en la partecita de atrás Esas son Sí, uno es como puntiagudito Ay sí, qué gracioso, es verdad, no son iguales Entonces, el ají cachucha y el ají dulce Uno es como un trompo, como un trompo Exacto, que hacíamos así, mira vamos a intentarlo Sí, uno es como un trompo Yo la amaba, yo la amaba Mira, mira Y este, pero déjame poner el otro ahí a ver Y el otro, ves que tiene las... Como que este tiene una cola Este tiene una cola y este tiene las nalguitas aplastadas ¿Ok? Las pompis aplastadas Ok Bueno, estos son de la mata de Frances Estos son de mi mata Entonces, yo tengo un problema con mis amistades cubanas Eso no es ají cachucha Porque el verdadero ají cachucha Cuando tú abres la olla El olor es tremendo ¿Sabes qué es lo que pasa? Que todos, que al final son ají dulce Ajícito, ají cachucha Todos son de la misma familia Pasa una cosa Que estos son de semillas que se han criado en Cuba Entonces, en Cuba no hay tanto fertilizante No hay nada de esas cosas Y el sabor es orgánico Si nosotros vamos a Colombia, a Venezuela A cualquier país donde la agricultura es muy vasta Y que no estamos en Estados Unidos Vamos a encontrar que las frutas tienen un sabor Yo acabo de regresar de Tulum Y el cherry tomate de Tulum Yo lo agarraba, lo lavaba y me lo ponía en la boca Y eso solo lo logro en mi jardín Con los tomatitos que yo siembro Con semillas Me pasó hace unos días que compré tomates A un señor que en su huerto los crece Y increíble, el sabor era totalmente diferente Bueno Otro problema que yo tengo es Que mi mamá me dice Eso no es ají cachucha del de verdad cubano Porque eso pica Pues les voy a dar una noticia El ají cachucha Crea el picante Que en realidad se llama capsicina Es una sustancia que cuando El ají cachucha que todos conocemos Tiene una plaga ¿Cómo se defiende él? Echando esa capsicina Y eso es lo que lo hace picante Pero eso no quiere decir que no sea ají cachucha Es ají cachucha nada más que es picante Ahora las propiedades Mujeres prepárense No me digas Porque quema calorías Te da sensación de saciedad Por lo mismo no comes Ojo Personas con problemas de reflujo O gastritis Aléjense de él Pero espérate A comerse el ají cachucha Tú te lo comes Te lo puedes comer como una frutita Por cierto Crudo Por cierto Pregunta Fruta o vegetal O verdura Yo diría verdura Es una fruta Pero bueno Puede ser una fruta Es una fruta Porque crece de sus semillas De las semillas Salen la flor Y de la flor Sale el fruto Entonces espérate Si yo lo lavo bien Te lo echas a la boca Y te lo comes Y sabe delicioso Igual que hacemos con el tomate Entonces para tener eso Esas propiedades Esos beneficios Pues tú te lo comes De preferencia Se reciben más los beneficios Cuando está crudo Ya cuando lo cocinamos Ya va perdiendo un poco Entonces Si usted quiere tener Esa sensación De saciedad Yo le recomiendo Que en el desayuno Con aceitito de oliva sal Usted se lo coma Y de verdad es sabroso No y en ese caso Si se puede comer así Como tú dices Entonces viene siendo un snack Exacto Lo puedes tener como snack Igual lo que Lo puedes deshidratar Y entonces lo tienes En una bolsita Con varias cositas Para snack Porque al deshidratarlo Lo que le estás quitando El agua Pero le estás dejando Sus propiedades Ok Si me como dos o tres Gajicas chuchas Diario A las tres de la tarde Pues me siento Sensación de saciedad Como menos Si tienen la capsaicina Porque han sido expuestos A las plagas Lo que va a salir Es un dragón Con todo el picante Pero Primero da una mordidita Y asegúrate Porque además Es cicatrizante Tiene muchos Tiene azufre Tiene calcio Vitaminas B De varios tipos Es buenísimo Es buenísimo ¿Cuántos tienen Ají cachucha en su casa? A ver Cuéntenme Y no sé si se dice Ají cachucha en todos lados Porque esa cachucha Me suena muy cubana No se llama ají Ajicito Ají dulce Ají gustoso Y por ahí Para allá Tiene varios 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 nombres ¿De qué países Son todos Los que nos están viendo hoy? ¿Y cómo se llama En su país El ají cachucha cubano? Sería bueno Que nos enteráramos Cómo le dicen A este ajícito Que de verdad Le da tanto sabor Sobre todo A los frijoles Entonces Y esa es la matita Me encantó Esta es la matita Me encantó Miren esto ¿Y esto? Ella las Y estas son las semillitas Las semillitas Que esto es oro Oro puro Puro Y fíjate que Muchos hombres cubanos Son fanáticos Locos Al ají cachucha Sobre todo Si cocinan Las personas Que cocinan frijoles Porque el sabor Que le da Es maravilloso La verdad Le dicen que No es lo mismo Unos frijoles Con que Sin ají cachucha Pero además Yo hice el otro día Una carne con papa Y el ají que le puse Fue eso Y aquello era De muerte lenta Y dolorosa Qué rico Esa chari No te vayas Bueno Y entonces Si tú sí te acuerdas De este radio Sí me acuerdo En mi casa Había unos señores Increíblemente Yo creo que en todas Las casas Había un radio Y ahora los colecciono Y me falta Ese Me lo hubiera traído Este no se lo vas A poder quitar A Tomás Yo creo Bueno Cuando regresemos Les voy a decir Quienes eran Esas dos voces De la escena De Radio Reloj En la película El caballo Donde se usó Este reloj Como les prometí Al final del programa Se los voy a decir O sea Cuando regresemos No te vayas a chari Para que tú también Te enteres Uy